Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy y además trabajaron muchísimo y durante varios meses en la elaboración de este libro. Este libro fue solicitado y encarado desde el Ministerio de Hacienda. Creemos realmente que este espacio puntual donde hoy estamos no es cualquier lugar. Es decir, más allá de, como decía la arquitecta, de su disonomía, digamos, aquí se han tomado tal vez las decisiones más trascendentales que tuvo la provincia de Corrientes en el ámbito, obviamente, de la materia económica. Así que en este día, y porque este día puntualmente, como decía el doctor al inicio, nos da la posibilidad este día de conmemorar una ley provincial del cual bautizó al Palacio San Martín. Así que también este día, también aprovechando el trabajo que hicieron quienes participaron en la elaboración de este libro, donde cortamos la historia porque realmente creemos que es una apuesta en valor muy significativa. Agradezco la palabra del arquitecta y muchas veces las motivaciones que uno tiene, digamos, en poner en valor este tipo de edificios. Yo soy un cultor también del conservacionismo, así que poner en valor este edificio realmente fue muy importante. También nos acompañan otras autoridades, una ex embajadora, así que muchísimas gracias a todos. Este libro va a generar un aporte realmente muy interesante. Hay un estudio muy minucioso, digamos, y muy detallado, lo que fue el Palacio San Martín y lo que representa, digamos, para este centro cívico desde el punto de vista arquitectónico. Insisto también, lo más importante de las decisiones que se han sabido tomar acá en algún momento y que son parte de la historia de la provincia de Corrientes. Y nada más y nada menos que el general San Martín, que no hay mucho más que agregar, porque su nombre de hecho se impone en todos los tiempos y prácticamente en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, espero sea de agrado tanto la obra literaria y dejamos establecido el nombre a partir de este momento del Salón de Acuerdo General San Martín del Palacio San Martín del Ministerio de Hacienda y Financias de la provincia de Corrientes. Muchas gracias.